Hoy hace aproximadamente dos semanas desde que me gradué en Ingeniería Informática y en este vídeo te voy a contar mi experiencia. Para ponerte en contexto, la verdad es que yo siempre he sido un chico muy normal. Hice bachiller de Ciencias y tenía una nota media de alrededor de 7. O sea, no sacaba excelentes ni solía suspender. Realmente ninguna de las asignaturas de bachiller me apasionaban. Y lo único que sabía era que me gustaban los ordenadores y los videojuegos, por lo tanto sabía que tenía que estudiar Informática. Aprobé esa lectividad y conseguí entrar en Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Valencia en el año 2019 con una nota de corte de 9,5, creo que estaba por aquel entonces. El primer año, la verdad es que es un año de filtro. Es para poder diferenciar quién se mete a la carrera porque de verdad le gusta la informática y quién se mete porque realmente, como podía ser mi caso, simplemente le gustan los videojuegos y se mete ahí por probar. Y digo esto porque la mayoría de asignaturas son bastante básicas, son los fundamentos sobre los que se sustenta la informática y la verdad es que este primer año van bastante a saco. Hay asignaturas como la de matemáticas, que no deja de ser como la que veíamos en bachiller. También tenemos física, que es también parecida a la de bachiller, solo que centrada ya en los componentes electrónicos. Y luego tenemos tres asignaturas más que te acompañarán a lo largo de la carrera, como son fundamentos de los computadores, donde te explican un poco la historia de los computadores, cómo comienzan, su funcionamiento más básico. Y aquí es donde te introducen el binario, las puertas lógicas, cosas básicas. Por otra parte tenemos matemática discreta, que es una asignatura que realmente yo no le encontraba mucha utilidad al principio, pero que ya verás que en los años posteriores le acabas encontrando el sentido. Y por último, programación, que la verdad es que yo era la que más miedo tenía, porque no sabía programar, en bachiller no me cogí la optativa de programación, por lo tanto llegué con cero conocimiento. Pero sin embargo esto no es un problema, porque este primer año te dan programación de cero. Te enseñan todas las bases, te enseñan lo más simple, desde lo más básico hasta algo más complicado. En este primer año damos principalmente Java. A esto se le junta que la profesora era bastante asquerosa, la típica que no le puedes preguntar por qué te va a tratar de tonto cuando realmente no lo sabes todavía. Por lo tanto fue una asignatura que a mí se me hizo difícil de tragar y que al final acabé probando un poco de milagro. Pasando el segundo año, para mí fue el mejor de toda la carrera, ya que es un año en el que te empiezan a introducir las segundas versiones de las asignaturas que dabas en primero y empiezas a poder relacionar qué tienen en común cada una de ellas, ya están más desarrolladas, por lo tanto ya entiendes mucho mejor de qué van, cómo funcionan y lo que te van a explicar este segundo año. Y además es que cada asignatura pertenece a una rama diferente de la informática, por lo tanto ya puedes ir diferenciando un poco cuáles son las que más te gustan y cuáles no te gustan. Fue en este punto que para mí la programación mejoró muchísimo. Empezamos a ver diferentes paradigmas, diferentes lenguajes y realmente te hacían entender como un conjunto de qué son las cosas comunes de todos los lenguajes. Y cuando cambias de uno a otro, qué cosas se diferencian. Y para mí esto es un punto clave de lo que te enseña Ingeniería Informática y es que no te enseña un lenguaje concreto, no te enseña a programar de una manera, te enseña a entender la programación como un conjunto para posteriormente poder tener un mejor pensamiento crítico y una mejor resolución de problemas. A todo esto le sumas que a mitad de este curso empezó en España la pandemia, por lo tanto todas las asignaturas se pasaron a online, tanto exámenes como trabajos. Por lo tanto las exigencias del curso en general se relajaron bastante y esto hace que recuerde este año como uno de los más tranquilos y a la vez más completos de la carrera. Y viniendo de lo que para mí fue el mejor año de carrera, pasamos al que para mí fue el peor de todos sin ninguna duda. Es que este tercer año todas esas asignaturas troncales que llevas desde primero y segundo, esta vez se convierten en el final boss. O sea, son su versión más avanzada y hay muchas de ellas que ya no te gustarán, como era mi caso. Y es que te hacen tragar te asignaturas como fundamento de los computadores, que yo era una de las que pensaba que más me iba a gustar en un principio porque a mí me gustaban mucho los ordenadores, pensaba que iba a ir por el tema de hardware. Pero es que cuando llegas a tercero te das cuenta que entran unos detalles en cuanto a computadores, en cuanto a cómo funciona la RAM, cómo funciona el procesador por dentro, cómo se asimilan las instrucciones en cuanto al procesador. Y era un conjunto de cosas que a mí ya no me interesaban nada, pero que sin embargo tenía que seguir dando y eran muy complicadas. Y fue en este punto cuando suspendí las cinco asignaturas que tenía ese cuatrimestre, lo que para mí fue un golpe terrible ya que yo no había suspendido nunca ninguna asignatura. Finalmente me puse las pilas de verdad y acabé aprobando cuatro de las cinco asignaturas. Y aquí aprovecho un mecanismo que tiene la UPV que te permite curricularte una asignatura, que quiere decir que te aprueban una asignatura suspendida. Pero esto no es tan bonito como suena, tienes que cumplir unas características. En el caso de la UPV tienes que tener el resto de asignaturas de ese cuatrimestre aprobadas y tener una media superior a seis. Y por si esto no fuera suficiente, la asignatura suspendida tiene que tener una nota mayor de cuatro. En mi caso lo cumplía ya que las cinco las suspendí prácticamente con cuatro coma poco. Acabé aprobando las cuatro con una nota yo creo que más de seis cada una. Por lo tanto cumplía los requisitos. Y finalmente me aprobaron la asignatura suspendida. Una vez pasado todo este sufrimiento del primer cuatrimestre es donde la carrera se relaja muchísimo. Y donde para mí ya prácticamente tienes la carrera aprobada. Y es que en este punto, por lo menos en mi universidad, es donde te hacen elegir una rama concreta de la informática. O como llaman ellos, mención. Y no es más que cinco ramas de las que puedes elegir. Para mí las más interesantes eran ingeniería del software, computación o tecnología de la información. Al final descarté la rama del software porque me parecía demasiado centrada en perfección del código, en depuración. Cosas que a mí por lo menos no me gustaban tanto. Y computación lo descarté porque vi que eran muchas matemáticas. Y a mí no es que se me dieran especialmente bien, la verdad. Finalmente me cogí tecnología de la información porque me pareció la rama más general que tenía conocimientos un poco de todas las áreas que te van a hacer falta en informática. Y a la vez tenía asignaturas bastante interesantes y de las que de verdad quería aprender. Esta rama de tecnología de la información se suponía que era la de redes, o es lo que decía todo el mundo. Y yo la verdad es que empecé un poco asustado porque redes no eran asignaturas. La verdad es que me estuviera gustando mucho hasta entonces. Realmente cuando empiezas el segundo cuatrimestre te das cuenta que de redes únicamente tienes dos asignaturas. El resto son de conocimiento general como puede ser programación, desarrollo web, bases de datos. Y viéndolo ahora en perspectiva y habiendo comparado con la experiencia de otros compañeros que se cogieron otras ramas me he dado cuenta que la rama de tecnología de la información es la más completa y quizás una de las más entretenidas de cursar. Y te digo esto porque la mayoría de asignaturas eran trabajos grupales donde te lo pasas bien con tus amigos aprendes un montón y realmente es bastante fácil de aprobar. Con aplicar un poco la ley de mínimo esfuerzo apruebas seguro. La mayoría de asignaturas te aportan un conocimiento que como informático te va a venir bien ya que te ayuda a entender realmente sobre qué se sustentan tus programas cómo funcionan los servidores dónde los vas a estar manteniendo. Por lo tanto son conocimientos que yo pienso que te son muy útiles a la hora de salir al mercado. Y una vez acabadas las asignaturas de este segundo cuatrimestre únicamente te faltará el TFG. Yo lo presenté el 20 de septiembre y me pusieron un 9,5 de nota final lo que está verdaderamente bien. En mi caso lo hice sobre inteligencia artificial de algoritmos de aprendizaje por refuerzo y aprendizaje por imitación aplicados a Minecraft. Si quieres que haga un vídeo explicando cuál fue mi proceso cuánto tiempo me llevó cómo lo planteé y en general cómo lo hice todo para acabar sacando tan buena nota escríbemelo en los comentarios y haré un próximo vídeo acerca de ello. Y eso es todo acerca de la carrera de ingeniería informática. Para mí ha sido una experiencia muy buena cualquier persona estudiando una cantidad de horas normal puede llegar a sacarse la carrera y realmente tiene un futuro brillante en cuanto al mercado laboral porque por suerte de informática hay mucho trabajo y encima muy bien pagado. Así que eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle a like o un comentario con cualquier duda que tengas estaré encantado de respondértela y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.